Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Acá hoy día les vamos a hacer ver, conocer, chicos, en este video, donde nos hemos conocido con Luca, donde ha iniciado todo, 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 donde Luca decía que estaba pasando, estaba paseando, en vez, me estaba stalkerando, me estaba haciendo stalker. Camareras costas. Cámaras escondidas, dice. Ya me miraba donde trabajaba, chicos, para esperarme las noches, según él, estaba paseando, en cambio, no era verdad, era agente secreto que ya me estaba cuidando. Nada, pues chicos, ahorita vamos a subir, porque acá hay unas escaleritas que arriba hay un... Senzamente me dicen en el ojo, ¿verdad? Ah, ya, senza ponerle el dedo en el ojo, dice. Porque acá arriba hay como una pineta, le dicen acá, ¿no? Y es como un parquecito, digamos, que se puede estar, y ahí hay tantos restaurantes también, chicos. Entonces, síganos, que les vamos a contar dónde trabajaba, dónde me esperaba, y qué es lo que has hecho Luca. ¡Vamos! Chicos, este es el, digamos, la zona, el lugar, ¿no? Miren cómo es. Le dicen pineta acá, chicos. Y... Ay, subiendo las escaleras, chicos, me agite un poquito. Y acá, pues chicos, es donde Luca me venía a esperar, digamos. Ya me estaba cuidando, que se había indagado, preguntado a mis hijas dónde trabajaba, porque él no sabía dónde trabajaba. Como en el día hacía, pues yo hacía la camarera, digamos, ¿no? Entonces, trabajaba en un restaurante, en la noche me andaba a trabajar a esta casa de reposo. Ese día que Luca me esperaba, ¿no? Me... Era mi día libre de donde trabajaba como enfermera técnica, ¿no? Era mi día libre. Entonces, ese día yo trabajé la noche en el restaurante. Y cerraba el restaurante a la medianoche. Y justo Luca vino a esperarme en la noche, ¿no? Yo salía a la medianoche y ya a la medianoche se tenía que cerrar todo. Como ya había terminado, la... 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 ¿Cómo se dice? La cocinera. La chef de este restaurante, chicos. Me dice... Que por favor le dé una mano que el chico que trabajaba en cocina, que le ayudaba, no ha botado a la basura. Entonces, yo qué es lo que le dio porque ella era mi amiga, ¿no? Yo le dije, sí. Ok, te doy una mano, boto la basura. Espérate. Yo boto la basura. Dice Luca. Ahora digo ya. Y le dije, pues, sí. Está bien. Te ayudo. ¿Cómo no? ¿No? Porque era una carísima, una muy buena amiga, digamos. ¿No? Y este es el restaurante, chicos, que es la entrada acá. Miren acá. Y esto es... Antes no había nada de esto, ¿eh? Nada de esto. Sí, sí, sí. Y esto era ese restaurante hasta ahorita. Pero todo esto de acá que hay, no había aquellas veces. Ah, lo hará. Espérate. Y, chicas, salía yo este transcurso de acá. Lo he hecho con mi carretilla, ¿no? De basura, con mi carretilla de basura, este, oliendo todo a pescado. ¿Cuándo voy a ver eso? Ahora habla, Luca. ¿Cuándo voy a ver eso? 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 Este es el restaurante. Este es el restaurante. ¿Cuándo voy a ver la uscita de la cocina? Que es acá. Ahorita les hacemos ver. Esta es la salida de la cocina. No te... No te vichinare, Tom. Esta es la salida de la cocina. Que él me veía por ahí todo, ¿no? Este es el restaurante. Él se había sentado. Vamos a ver dónde se había sentado este chico. Este chico ya que me estaba estudiando, me estaba mirando. ¿Habéis visto la cocina? ¿Yo sapé de dónde estaba? Estaba allá en fondo. ¿Dónde están ahí? Este señor está parado. C'eran de las panchas. Yo me lo metí en gran secreto con un impermeable. Había de las panchas donde se sentaban, dice, y él se había ido en gran secreto. Sí, sí, había mimetizado. Con una casaca negra. No, scherzo. Era un vestido normalmente. Y si, como la vede uscire de la cocina, Entonces, yo caminé toda esta parte de acá. Yo caminaba con mi carretilla, chicos, con mi carretilla. Sí. Y él estaba, él ya había visto que yo estaba saliendo, entonces él ha venido de donde estaba. De Corsa, son arrivados. Dice, corriendo, ha venido. Y él estaba acá, no, tú estabas acá, en este punto. Aquí, párate ahí, párate ahí, párate ahí, párate ahí, párate ahí. Son ancora detrás. Sí. Están aún, dice, las huellas de donde estaba. Él estaba mirando para ahí atrás. Estaba mirando. Volteate, por favor. Él estaba así, según él, dice, estaba mirando los árboles en las noches, ¿no? Bien, me ha visto. Yo venía con mi carretilla, chicos, yo venía de acá. Voy a saber, chicos, cómo salía yo con mi carretilla y cómo él estaba, volteaba, yo venía todo ese trayecto de acá. Con mi carretilla, debo llevarlo hasta allá. Era tutta sudada. Era esta y tú. Yo venía con mi carretilla, chicos, era pesante. Podía. Era tutta sudada. Era pesante, verdaderamente pesante mi carretilla. No, pero ahí era conciata a los bancos de la vía, digo. Era tutta sudada, chicos, de todo el día que había trabajado. Encima para botar la basura, me había puesto el sombrero que se pone, el pantalón blanco, todo blanco para botar la basura de acá, ¿sí? Entonces, acá me paré cuando lo vi a Luca y yo dije, esta espalda lo conozco porque le estaba volteado. Dije, ¿cómo? Y ahí él se da la vuelta y le dice, hola, delfino, ¿cómo estás? Yo en carretilla que estaba así, pum. Pasaba aquí casualmente. Y le digo, ¿qué haces por acá? Y él me dice, no, he venido a pasear, a darme unas vueltas y siempre vengo acá. Y no era verdad, porque nunca me había visto. Entonces, pues chicos, ahí le dice, deja, 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 que yo te ayudo a llevar tu carretilla. No, le digo, te vas a ensuciar porque el todo limpiecito, con su camisa blanca, chicos, todo chiques, ¿no? Y entonces le digo, no, te vas a ensuciar, lo llevo yo. No, 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 no te preocupes. Quería alzar mi carretilla. Lo acompañaste a Pino, tú lo vengamos para ver el final. Chicos, quería alzar mi carretilla para llevarlo fino al fondo. Cuidado esto, Luca. Fino al fondo, donde está allá. Para ayudarme a botar la basura. Quería alzar la carretilla, chicos, no podía. Y él decía, cabrón, ¿cuánto pesa tu carretilla, no? Y yo le dije, eh, pesa. Así que, para hacerse dar, que era hombre, macho, fuerte y todo eso, chicos. Entonces, esas cosas, chicos, trataba de alzar, pues, la carretilla que le hacía tanta fatiga, ¿no? Para ayudarme a botar allá. ¿Sabes ver dónde se botaba la carretilla? Todo ese trayecto me hacía yo para botar la basura en este restaurante que acaban de ver. Y nada, pues, chicos, esto ha estado el primer día que él ha venido a buscarme. Que él ha venido, según él, ¿no? Después de ayudarme a botar la basura, ¿no? Él me dijo, Regina, te invito a cenar. Mañana te invito a cenar. Yo le miraba y decía, no, 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 no. Porque, sinceramente, no quería nada con nadie, chicos. Y él me dice, no, te invito a cenar, se pasaba mañana y hay que estarse ocupado. No. Y no me dejaba, chicos, no me dejaba. Y entonces, pues, yo, para decirle, ya está bien y vaya, ¿te ron? Le dije, está bien, sí, 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 sí. Vamos, jueves. Pero después decía, pues, no, después le llamo y le digo que no quiero ir, que tengo otras cosas que hacer y así, efectivamente. Y nada, pues, chicos, este ha estado el lugar, el primer lugar donde hemos tenido un encuentro así, como ya les hemos contado con Luca. Ahora les hacemos ver dónde trabajaba yo, ¿no?, con Luca, cuando me ha hecho la sorpresa. Ya después de esto me ha hecho la sorpresa, me ha enviado una canasta lleno de flores con una florería que hay acá muy famosa, ¿no? Y él se presentó después de que él había también, pues, este, tenía mi número, había agarrado el número de su teléfono y de su mamá para poder comunicarnos. Y así hemos... Y el pasado momento lo habían pasado aunque la primera noche. No, ¿eh?, dice Luca, les va a hacer ver dónde hemos pasado la primera noche, después de cuando nos hemos ya conocido, hasta el primer beso y todo eso. Nada, pues, chicos, ahora les hacemos ver dónde trabajaba, dónde se presentó con su canasta y dónde nos dimos el primer beso y así sucesivamente. Chicos, les cuento que tengo mi sombrerito para el sol, chicos, porque yo tengo pigmentaciones, ¿no?, en el... ¿Pigmentaciones? Yo tengo pigmentaciones en la cara, ¿no?, pero ya les había contado en mi niñez que he vivido, en las alturas de los Andes, ¿no?, que con el, digamos, con la calor o el sol que ahí no te... No es un sol diferente, pues, chicos, me ha quemado la cara, ¿no?, me ha creado todo esto, me ha dicho el dermatólogo. Entonces, eh, el dermatólogo, siempre me pongo la crema solar, chicos, en mi protección y el... Yo tengo que usar por fuerzas sombreros, me ha dicho porque en el sol se atenuan de piú, se atenuan más, se notan más y todo eso, chicos. Nada, estamos llegando a donde yo trabajaba en aquellos tiempos, uno de mis trabajos que yo trabajaba en la noche, chicos, porque ya les he contado, para los que aún no saben, no... Eh, yo trabajaba, pues, en el día de camarera, en la noche trabajaba de enfermera técnica, digamos, en una casa de reposo para ancianos, ¿no? Y... y... era... así me ganaba, trabajaba todo el día, digamos, ¿no?, porque, sinceramente, siendo sola con los hijos es muy, muy, muy difícil acá, chicos. Eh, no pensaba que mis hijas iban a venir para acá, de un momento a otro, si me ha presentado esta oportunidad, y yo la cogí, pues, esa oportunidad para no desperdiciarla, ¿no? Entonces, esto ha estado el motivo que trabajaba a día y noche para poder mantener a mis hijas sola. Ahorita les hago ver el sitio donde yo trabajaba. Miren, acá está el mar y yo trabajaba acá. ¿Ese es, no? Sí, ese es. ¿Por qué ha cambiado tanto, chicos? Yo le estoy hablando de tantos años atrás, ¿no? Bueno, cuando c'era el hospital, la casa de reposo, aquí c'era un muro de recensione muy alto con un cancello, muy alto. Este es el... ¿cómo se llama? El palacio donde yo trabajaba, ¿no? Y dice Luca, si como han cambiado, lo han modernizado, han cambiado tantas cosas, ¿no? Porque nosotros le estábamos hablando de tantos años atrás. Dice Luca que tenía esto, el muro más alto y el portóncito que ven ahí era un poco más grande. Cuando yo aquel giorno sono arrivado a hacerle la sorpresa, he suonado el cancello, pero yo superaba en alteza el cancello. Sí, es verdad. Dice, cuando él ha llegado a hacerme la sorpresa, chicos, porque él me dijo que estaba en Milán, ¿no? En vez de un momento a otro se apareció, ¿no? Después de haberme mandado una canasta llena de plantas, porque él sabía que me gustaban las plantas, me mandó por una señora una canasta hermosísima y llena de plantas. Entonces, dice, él llegó, ¿no? Pero si como el muro, lo que están viendo acá, esta pared o muro que le ven aquí, era un poquito más alto, pero él superaba la alteza de ese muro, entonces se veía su cabeza, ¿no? Entonces, cuando sonaba, cuando sonaba, 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 y le diceba, ¿qué es? ¿qué es que me huele? Y de adentro habrá visto la mia testa. Sí, es verdad. Ahora, él ha sonado el timbre, ¿no? Yo cuando salí a abrir, porque pensaba que era un familiar de uno de los pacientes que teníamos adentro, entonces le vi la cabeza y dije, no, no es posible que sea él, porque me había llamado 15 minutos antes, me había dicho que estaba a Milán y era imposible que él había venido, ¿no? Entonces, él le he visto y dije, no, extraño, 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 hasta que salí a abrir el corteo. Y ahora, él se gira, porque luego, cuando me había visto, me había venido y nos hemos besado, y nos hemos besado apasionadamente, o sea, yo no me lo esperaba ni ni lo esperaba ni lo esperaba así. Es verdad, es verdad, no, cuando ya le vi, no sé, me daba una emoción chicos, una emoción, realmente una emoción tanta, que me lanzé a sus brazos y nos dimos pues el primer beso, ¿no? Y ahí ha comenzado todo. Y ahí ha comenzado todo. Doing Fun kita pas easy. Ayuntado todo. Tu mirar nada mibesan. Y ahí ha comenzado. Y ahí ha comenzado todo. CC por Antarctica Films Argentina